De metedura de pata ha calificado la plataforma de profesores interinos de Navarra la gestión de María Solana al frente del Departamento de Educación tras la anulación en los tribunales de la orden foral por la que se aprueban las normas de gestión de listas de interinos para puestos de trabajo. En un comunicado acusan a la consejera de utilizar y de menospreciar su trabajo y señala que vuelve a quedar en entredicho por sus actuaciones. Van más allá señalando que los cuatro años de legislatura presidida por uso de barcos en temas de educación han sido un completo despropósito.